Bienvenida Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Así es, vengo de parte de la Jefatura de Villahuay y actualmente me desempeño como Jefa de Comisaría de Villaclar, de esa localidad. Me imagino que estarás contenta de recibir este reconocimiento propuesto por una diputada de tu departamento, pero bueno, por avalado por toda la Cámara. Sí, así es, la verdad que fue una sorpresa y un honor, obviamente para mí, para mi familia, para mis compañeros, poder ser parte de este homenaje del Día de la Fecha. Contanos cómo ha sido tu trayectoria en la policía, cómo has logrado escalar posiciones, por decirlo de alguna manera, y llegar a tener puestos de decisión de un lugar con tanta responsabilidad como es la policía. Sí, bueno, mis inicios fueron en el año 2008, cuando ingresé a la Escuela de Oficiales de acá de Paraná, el doctor Salvador Maciá. Mis trabajos generalmente fueron en el departamento de Villahuay. Pasé por distintas áreas del departamento, comisaría de minoridad, sección judicial, otras comisarías, comisaría primera. Mi último destino anterior fue el comando radioeléctrico y después, posteriormente, hace un año, que estoy designada como Jefa de Comisaría de Villaclar. ¿Cómo es Villaclara para trabajar? Uno piensa que Villaclara debe ser un pueblo tranquilo, pero tiene sus particularidades, supongo, no sé, un entorno rural, otro tipo de delitos que se cometen. Claro, bueno, el tema de la comisaría Villaclara, o el distrito de Villaclara, se compone por aproximadamente 4.500 habitantes, desglosaron la mayoría de sus niños y mujeres, donde hay diversidad de sociedad, digamos. Y hay, como dijo usted, distintos tipos de delitos que por ahí se van solucionando o se realizan prevenciones constantes. Así que, por el tema rural, sí, se hacen muchas recorridas en zonas rurales. Está el pueblo en sí, y después hay varios kilómetros de zona rural, de estancias y granjas y demás, que es la que recorremos constantemente. Hace unos años era, por ahí, llamativo ver a una mujer en cargos altos en la policía. Hoy ya no es tan así, no hay muchas mujeres que ya han logrado tener lugares de decisión. Sí, así es. En el caso de Villaclara, fui la primera mujer designada en la fuerza, ya que anteriormente siempre fueron hombres los que llevaban adelante el cargo como función de jefes. Pero hoy en día, por la diversidad de problemas, diversidad de consultas y demás, siempre es necesario un personal femenino en cada área, de la policía o de cualquier ámbito laboral. Hay tareas que son mejor resueltas por mujeres, ¿no? Son mejor resueltas, mejor abordadas. No quiere decir que no hay hombres que por ahí hagan el mismo trabajo que nosotras, pero por ahí lo que es la sociedad es lo que asemeja o que se anima por ahí a hablar más con una mujer ciertos temas que con un hombre. Claro. Bueno, Rocío, te agradecemos por venir aquí al estudio y, bueno, felicitaciones por este reconocimiento que vas a recibir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio que me han brindado hoy. Rocío Leiva, propuesta por la diputada Susana Pérez.